Saber envejecer es un arte. La vejez, regia, vivo contenta, me gusta bailar, me gusta contar chistes. ¿Cómo envejecer dignamente y mantener vivos nuestros derechos? No creo que las arrugas sean símbolo de vejez, creo que son símbolo de otras cosas. ¿Se contempla esta etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal? Conéctate con Red Vital este miércoles a las 3 y 30 de la tarde por el derecho a envejecer dignamente.